Hola a todos, dice la Gemaraí Masejet Megila, Abishimón Benelazar Omer Y me omru lejas de Kenim Setor, si los ancianos te dicen destruye y los jóvenes te dicen construye Destruye y no construyas, o sea, hazle caso a los ancianos, ¿por qué? Por mi peneshe, cuando los ancianos te dicen destruir finalmente es construir Y cuando los jóvenes te dicen construir, finalmente es destruir ¿De dónde trae prueba la Gemaraí este concepto? De Rehab Am Ben Shalomó, ¿qué pasó con Rehab Am? El hijo de Shalomó, sabemos que él heredó el trono de Shalomó a Melech Entonces al pueblo le pidieron que por favor les baje la carga todo el trabajo que Shalomó a Melech era más rígido con ellos le pidieron a él que por favor les aligere el trabajo Entonces primero Rehab Am fue con los ancianos les pidió un consejo, ¿qué hago? ¿les hago caso o no? Los ancianos le dijeron que les haga caso al pueblo y que les aligere Finalmente él fue con sus amigos jovencitos de su misma edad y los jóvenes dijeron al revés tienes que intensificarles el trabajo no nada más como Shalomó que les intensificó el trabajo sino más fuerte todavía tienes que ponerles el trabajo Sabemos el final, lo que pasó con Rehab Am Todo el pueblo no aguantó lo estricto que era él y el trabajo tan fuerte que les puso al pueblo así es que lo abandonaron Finalmente se quedó solo De aquí aprendemos lo que la Gemara dice que hay que hacerle caso a los ancianos Los ancianos tienen más experiencia aunque ellos te digan destruir Finalmente es construir En este caso, te hubieras hecho caso a ellos y aligerarlo al pueblo te hubieras ganado al pueblo contigo Y también algo increíble aprendemos de acá Qué importante es escuchar a las personas escuchar al pueblo Muchas veces por no escuchar la persona se puede quedar sola Una vez, para ilustrar esto pasó en una yeshiva famosa La yeshiva de Kol Torah en Israel que consta con arriba de 500 jóvenes que estudian y el Rab de ahí, anteriormente el Mashguiach, era el Rabolbe Rabolbe era muy muy estricto en los horarios de los rezos y él estipuló que el rezo de la mañana matutino de Shachrit es a las 7 de la mañana Pero los jóvenes, como es difícil pararse tan temprano no llegaban tan temprano llegaban un poquito tarde 7 y cuarto 7 y 20 Cuando fallece Rabolbe después de estipular este horario de 7 de la mañana durante 40 años lo sustituyó el Rab Brodiansky que hoy en día es el el jajam de ahí el Mashguiach de ahí y él dijo les preguntó a los jóvenes ¿Por qué no están llegando temprano? Dijeron la verdad se nos hace muy temprano y él les dijo bueno a partir de mañana vamos a comenzar el rezo 7 y cuarto de la mañana ¿Qué sucedió? Al otro día el Midrash estaba lleno completamente vemos de aquí que es escuchar escuchar al pueblo escuchar a los jóvenes muchas veces nos ponemos en sus pantalones y de esa manera podemos lograr y a raíz de esto Baruch Hashem se llenó el Midrash también hubo otro caso también que me contaron que había un jajam en la yeshiva del del Yehuda Shapira Rosh Kolel Hazonish este muchacho estudiaba con mucha seriedad muchas horas en el día uno de los momentos de su vida se estresó mucho ya le dolía mucho la cabeza y le pidió al jajam que por favor lo deje irse a otro lugar a otro Midrash a estudiar Torah durante un mes para poderse recuperar y estudiar mejor el rab él podía decir no la verdad no si te vas ya no regresas ¿Qué hizo este jajam? le dio permiso de irse un mes a otro lugar y no nada más eso le siguió pagando su sueldo en el otro lugar eso es entender a los demás cuando uno entiende a los demás finalmente la gente te ama y el resultado fue que regresó este jajam de ese otro lugar que se había ido y estudió mucho mejor y se hizo un gran jajam aprendamos de acá que importante es ganarse a la gente entender a la gente y de esa manera nos van a amar siempre bonito día